¡Suscríbete al canal! Sino de un autoatentado planificado por la CIA, una demolición controlada en la Torre 7 que en un comienzo se dijo oficialmente se dio producto del impacto de los aviones a las torres gemelas. Pero, ¿por qué hoy este hombre ya anciano decide aclarar uno de los hechos que sin duda cambió el rumbo del mundo? Vamos al plano general, ese es el plano general de cómo fue la explosión, estábamos viendo el edificio y es otro avión. Es otro avión. ¿Y es la Torre del Lago? En ese momento, el gobierno de George Bush aseguró que el ataque era una planificación terrorista, atribuyéndolo al grupo extremista Al Qaeda, liderado por Osama Bin Laden. Pero hasta el día de hoy son diversos los grupos de investigadores y analistas que sospechan que esto fue un autoatentado debido al descubrimiento de algunas inconsistencias en los hechos del día 11 de septiembre. Entre ellas, según se lee en diversos portales de la época, el hecho de que las noticias británicas informaran 23 minutos antes de que ocurriera la caída de la segunda torre. Raro, ¿no? Todo hemos visto las demoliciones programadas en televisión, en History Channel y eso. Y fue calcado, o sea, fue perfecto, se desmoronó como un rompecabezas en un castillo de naipes, de manera absolutamente precisa, cayó en el mismo lugar donde estaban los cimientos. De modo que es fácil creer que hubo una conspiración. Después de casi 16 años, sale a la luz una información publicada por el portal noticioso Your News Wild, donde un ex agente de la CIA afirmó que estuvo involucrado en la demolición controlada de una de las torres aledañas a las torres gemelas. Malcom Hall, de 79 años, hizo una completa e increíble descripción de los hechos planteados, que en una suerte de grupo de élite, plantó miles de kilos de un potente explosivo para demolerlo. Lo recién. El agente retirado de la CIA, quien habría trabajado durante 36 años en el servicio de inteligencia, señaló que trabajó en la operación denominada New Century. Su misión era demoler el World Trade Center número 7, sin que nadie se diera cuenta. Y lo más importante, sin provocar bajas civiles. Fue una clásica demolición controlada con explosivos. Utilizamos materiales compuestos nanotérmicos de grado militar, súper finos como explosivos. Casi todas las oficinas del edificio 7 fueron alquiladas por la CIA, el servicio secreto o el ejército. Lo que facilitó la tarea. Teníamos que fingir que no era un trabajo de demolición. Cuando eres un patriota, no cuestionas la motivación de la CIA o la Casa Blanca. Relación que dejaría en evidencia la manipulación de las autoridades de ese entonces, y que dejaría instalada nuevamente la interrogante. Porque le habrían hecho creer a todo el mundo que la caída de la Torre 7 y las Torres Gemelas fueron a causa de un ataque terrorista. Cuando el edificio cayó, fue muy rápido. Todo fue exactamente como había sido planeado. Fue muy suave. Todo el mundo fue evacuado. Nadie resultó herido en el edificio 7. Estábamos celebrando. Seguimos viendo las repeticiones de la demolición. Sacamos el whisky y los cigarros, y de repente, lo más extraño sucedió. Todos empezamos a preocuparnos de que parecía demasiado suave. Vimos la cinta del video una y otra vez, y nos pusimos paranoicos. Y entonces, oímos que la gente de la calle estaba reportando que escucharon las explosiones durante la tarde. Y además, nos dijeron que la BBC falló en su informe y anunció al mundo que el edificio se derrumbó 20 minutos antes de que realmente lo hiciera. En ese momento, realmente pensamos que el caos había comenzado. Pero de ser ciertas, las afirmaciones de Howard del día 13 de julio en este portal noticioso, ¿qué ganaba Estados Unidos haciéndole creer al mundo que era víctima de un ataque terrorista? Si uno le cree su testimonio, él estuvo ahí colocando explosivos para demolerle él. Lo que se responde ahora es cruzar esa información por lo que era en su equipo. O sea, él no estuvo solo ahí. En consecuencia, hay otras personas que también hicieron lo mismo. Él habla al menos de cuatro personas. Suena ilógico pensar que esa torre pudo haber caído de manera perfecta, por influencia de alguna de las dos que estaban al lado. Y suena tentador esto de creerle a un ex agente que le dieron una misión absolutamente secreta y que él no se la cuestionó porque se le quitaba a cumplir los puertos. Howard asegura no tener miedo porque está en sus últimos días de vida y tampoco siente preocupación de ser detenido, ya que entonces tendría que ir tras otros involucrados. Hay un espacio en el cual es posible plantear que esa torre 7 puede haber sido derivada mediante una demolición controlada en virtud del peligro que ameritaba. Él asume un rol relevante en la caída de la torre 7, pero no en la 1 y 2 que son efectivamente el atentado terrorista. Es decir, él tampoco tiene elementos de juicio para decir que el atentado terrorista no fue un atentado. Es lo que está diciendo que él participó, entre comillas, la caída de la torre 7, cosa que a mí me llama la atención que eso no hubiera sido investigado, que eso no hubiera sido filtrado, que eso no se hubiera conocido. Osama Villani posteriormente reconoce la autoría del atentado y reconoce lo que se gastó en ese atentado y quienes participaron en ese atentado, cosa que hasta el día de hoy, en la práctica, a ellos los tiene ya definidos, identificados como los responsables de todo. Una afirmación que se adhiere con los grupos que investigan hasta el día de hoy para demostrar que fue un ataque planificado por los propios mandamases de Estados Unidos. ...por el periodista francés Thierry Meysanne, quien afirmó que es imposible que el avión que impactó al Pentágono, el lugar con más seguridad en los Estados Unidos, haya sido un avión comercial. Thierry Meysanne se inclina por una detonación programada, ya que el agujero y su dimensión en el edificio corresponde a un misil o una avioneta. Todas estas interrogantes las dejó planteada en su libro La Gran Impostura. Al mirar las fotos oficiales del atentado, se advierte que el objeto con el que se atentó entró en los bajos del Pentágono por una puerta cochera que se utiliza para que entren las camionetas de reparto y no rompió el marco de la puerta. Un Boeing de 30 metros de ancho y 12 de largo no puede entrar por una puerta tan pequeña. Y yo me pregunto, ¿dónde están los motores del avión? Este atentado solo pudo llevarse a cabo con un misil. Así que tuvo que haber cómplices dentro del Estado Mayor, generales del Ejército de los Estados Unidos y dentro de la Casa Blanca en el gabinete del presidente Bush. Siempre hubo caos sueltos en esta investigación. El avión que se estrella contra el Pentágono en una zona que está llena de cámaras en las carreteras, que no hay ninguna cámara que lo haya visto pasar. Entonces, no sabemos por qué el gobierno norteamericano estos datos que siempre tienen que ver con seguridad nacional, con defensa, con secretismo, con ocultamiento, no los ha aclarado. Entonces, en esos espacios vacíos, vacíos, grises, opacos, la teoría de la conspiración florece. Un hecho de esta naturaleza, no me cae en la menor duda que habría tenido un impacto enorme en la política norteamericana y habría sacado probablemente a Bush del gobierno si es que se hubiera generado una desconfianza con algún nivel de realismo en relación al atentado del 11-7. Sobre la evidencia fotográfica de una explosión controlada en la caída de las Torres Gemelas, sobre algunos departamentos que habían estado en la famosa Torre 7 que tenían material ultra secreto, todos ellos son cabos sueltos. Y lo que hace la teoría de la conspiración siempre es tomar estos cabos sueltos y darles un sentido. 11 de septiembre del año 2001, el día que Estados Unidos y su gente se sintieron el país más vulnerable del mundo, el día en donde la historia cambió.